Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor que me roba la calma Tu maldición, tu maldición castigo Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor que me roba la calma Tu maldición, tu maldición castigo Hablándole al corazón de mi quebrantón Contándole al corazón la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Su nombre por siempre guardó en mi memoria Hablándole al corazón de mi quebrantón Contándole al corazón la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Su nombre por siempre guardó en mi memoria En mi memoria ¡Ah! ¡Camina! Mi mayor delito fue quererte aquí en mi memoria Yo lo tengo por siempre guardia La paia, la pandella yo dejéle pensarte Mi mayor delito fue todo mi amor Copenote al corazón la triste historia Mi mayor delito fue derramarse aquí en mi memoria Se acabó mi consegré razón No cometo el miedo de dolor Ya de ti yo no me acuerdo Tu nombre ya me olvidó, muleta Mi mayor delito fue tan fuerte aquí en mi memoria Ya lo que nunca vale, no debemos cumplir por ti El único delito que he cometido en la vida Fue enamorarme de ti Fui debuda y despedida Mi mayor delito fue tan fuerte aquí en mi memoria Ya lo que nunca vale, no debemos cumplir por ti 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 Me cansé de esa tortura No debemos cumplir por ti A mí, a mí, a mí me parece que No debemos cumplir por ti Si de tu amor ya me olvidé No debemos cumplir por ti No, 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 no No debemos cumplir por ti Cada cuantos tú caminó Cada cuantos tú caminó No debemos cumplir por ti No te han repetido el delito Lo nuestro ya terminó La que te gustó La que te gustó Le dije que la quería No citándose Tu nombre por siempre Guardó en mi memoria Ya yo te lo dije Que no me detenca Ya yo te lo dije Que no me detenca Lo que me pensaba ahí Pero sigo la orquesta Ya yo te lo dije Que no me detenca Ya se lo dije a María Ya se lo dije a Marzona Ya yo te lo dije Que no me detenca Ay, lo más que me duele Es que tengo que parar la puerta Ya yo te lo dije Que no me detenca Quiere volver con mi camino Y yo le digo Asaja, vaya pa' fuera Ya yo te lo dije Que no me detenca No, 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 no No, 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 no Yo siento mucho mi prieta Ya yo te lo dije Que no me detenca Le dije que la querida Era mi canto Su nombre por siempre Guardo en mi memoria Oye ¡Pablocura! Gracias Y como me expresé en verso En verso me despido Ya me voy a despedir Se está acabando el programa Me está esperando la cama Y tengo que irme a dormir Pero le quiero decir En esta ley de acción Y a Borinque en mi nación Ya mismo yo me alejo Pero a Cuba le dejo La mitad del corazón Gracias